En el escenario lo entregas todo, refresca tu mundo de música al máximo. Vivo, siento, llanto, vibro, haz de escuchar. Bueno, nosotros somos Jack Lemmon y este es un tema original. Ya son las últimas horas, se nos acaba el tiempo. Porque este es el fin de la guerra. Somos los últimos que quedan. Esta es nuestra despedida. Porque este es el fin de la guerra. Porque este es el fin de nuestra era. En una nube tendré que viajar, hasta la luna para escapar. No hay soluciones que nos puedan salvar, esta vez. No podrá destruir aquellas cosas que tuve que vivir. En la memoria que dará nuestro fin, ya lo sé. Si nos alcanza el desastre, moriremos cantando. Entre la risa y el llanto. Como unos blocos del mirador. En una nube tendré que viajar, hasta la luna para escapar. No hay soluciones que nos pueden salvar, esta vez. En una nube tendré que viajar, hasta la luna para escapar. Porque este es el fin de la guerra. Y no hay soluciones que nos van a escapar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!